Esto es uno de los cacharros que hemos construido para el nuevo performance. Es una webcam microscopia. Entonces, el proceso es que cogerías tú... Esto es un producto ya acabado, digamos, es una maquinita ya acabada. Lo que habría que hacer es abrir la webcam tal como la tienes. Lo ideal sería que fuese una webcam con la mejor calidad posible. Es decir, la calidad de una webcam se mide por el sensor de imagen que tiene y por la lente que tiene. Cuanto mejor sea el sensor y la lente, mejor va a ser el resultado del microscopio, claro. Es decir, una webcam HD va a tener una resolución como microscopio mucho mejor que una que no lo sea. Bueno, para estas cosas de recicling normalmente usamos una más convencional, claro. Y básicamente lo que hay que hacer es abrirla, desmontarla e invertir la lente. Hay que hacer los testes de la posición de la lente invertida sobre el sensor de imagen para conseguir la posición en la que alcanza la mayor definición y la mejor calidad. Para hacer ese test, lo ideal es, una vez que la inviertes, antes de tenerla pegada, acercarlo a la pantalla de tu computador. Porque en el momento en el que veas que en lugar de la imagen que hay en la pantalla, lo que se ve son los canales rojo, verde y azul, es en el momento en el que ya está haciendo su función de microscopio y donde puedes, digamos, calibrar la calidad de la imagen para posteriormente dejarla permanentemente pegada, por ejemplo, con pegamento caliente, que es de estas cosas muy utilizado para todo tipo de cacharreos y que nunca fallan. El único cuidado que hay que tener también es en el hecho de que todos estos componentes electrónicos de la placa no tienen relación directa con la imagen. Entonces, si hay pegamento caliente sobre ellos, no vas a estar entorpeciendo nada del proceso. Pero si algo del pegamento caliente te cae sobre el sensor de imagen y de luz, en ese momento sí que, posiblemente, has escachado tu webcam. ¿Ventaja? Pues a partir de ese momento tienes una webcam microscopio que puedes conectar por USB, igual que podías conectar antes tu webcam, y que la puedes asociar a cualquier tipo de software, a una mixer de vídeo digital, a una aplicación de Open Frameworks o de cualquier otro lenguaje de programación creativa, o simplemente para hacer una captura de streaming, por ejemplo, y te permite jugar con texturas abstractas, etc.